chicos solo pueden dejar su like los que recuerden esta época a todos los que venían a correr a que el tren los atropellaran solo pueden dejar el like y compartir este video con todos sus amigos así es chicos el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal y si chicos el día de hoy venimos con la novedad de que acaba de llegar un nuevo evento de recolección y también les traigo la duda que muchos de ustedes me han estado preguntando de que pasó con el set hit hop femenino que supuestamente Free Fire nos iban a dar totalmente gratis pero antes de todas estas novedades ustedes ya saben que si quieren diamantes gratis en la descripción del video hay tres links que les enseñarán a conseguir diamantes gratis pasen por la descripción del video también que estoy haciendo un sorteo con un compañero que los requisitos están en la descripción del video él va a estar haciendo sorteos cada 100 suscriptores para los suscriptores míos que quieran participar solo tienen que suscribirse al canal de él y así ya estarían participando ahora sí chicos ya dejando todo esto es para un lado vamos a lo que serían las novedades y es que ustedes ya saben que hace una semana atrás Free Fire nos subió nos dijo en un video de los camperos de que nos iban a estar dando una skin de hijot totalmente gratis y pues les tengo la noticia o la decepcionante noticia de que Free Fire acaba de cambiar ese set por el set callejero ya que muchas personas se quejaron ya que muchas personas dijeron que dónde estaba la exclusividad muchas personas muchos youtubers subieron videos de que la exclusividad en Free Fire se estaba acabando entonces dado a esto Free Fire tuvo que cambiar esta skin y ahora nos trajo lo que sería el evento este del hip hop por acá estarían lo que sería un evento de recarga que nosotros tendríamos que iniciar sesión y nos van a estar dando lo que serían diferentes premios ahí para que ustedes vean el día número 6 nos van a estar dando 10 tickets de arma royal y el día número 7 nos van a estar dando 10 tickets de diamante muy importante esto chicos para que ustedes inicien sesión todos los días y puedan reclamar lo que serían estas recompensas ya por acá lo que sería el evento de intercambio en cambio nos va a salir lo que sería este evento donde tendríamos que conseguir lo que serían tokens auriculares y lo que serían tokens de grabación para conseguir el SEC Chico Braced Dimes o Chico Callejero ya que aquí este SEC obviamente lo iba a implementar lo que sería el SEC de hip hop muchas personas se preguntaban que por qué no lo habían implementado he estado leyendo varios comentarios de ustedes donde nos o me decían que por qué no lo habían implementado y es porque las personas se estaban quejando mucho ya les había subido un video por ahí les voy a estar dando una etiqueta para que hayan y vean cómo se van a conseguir esos tokens obviamente les voy a estar diciendo que los audiculares van a salir en partida y este token que sería de grabación va a ser en un token especial que hice el primero al 2 de febrero ahí lo pueden estar viendo obviamente les van a decir en este anuncio que están viendo acá cómo va a salir lo que serían los tokens y les van a funcionar para cambiar grandes recompensas yo les había traído un evento de estos hace mucho y muchas personas no creyeron muchas personas decían que era falso entonces ahí está para que ustedes vean que lo que yo subo anteriormente son puras teorías de que posiblemente pueden estar llegando a esta región y posiblemente no entonces más o menos ahí estaría chicos los del video ya saben que en vez del chico callejero o el set bread dance como lo llamamos nosotros era el traje de la mujer del hip hop ya que todo mundo se quejaba que dónde estaba la exclusividad que esto y lo otro que se iba a perder la exclusividad pues ayer tomó la decisión de cambiarlo por este sella que muchas personas ya lo tienen ya lo han dado anteriormente totalmente gratis entonces ya si la gente no se iba a quejar más o menos ahí estaría chicos para que ustedes vean chicos por otras noticias se va a venir lo que sería un emote totalmente gratis para todos y esto es que gracias a free fire o gracias a los que compren lo que sería la pre-venta del próximo pase elite si llegamos a 600 mil pre-ventas en globales o sea a nivel de todo free fire el 1 de enero nos van a estar dándole mote no recuerdo qué mote es pero vamos a ir a verlo por acá que estaría más o menos por acá en la colección donde nos van a estar dando este mote que va a estar demasiado épico totalmente gratis solo por iniciar sesión ese día creo que es este mote mirada mortal que está demasiado épico ahí está para que ustedes vean comenten ustedes ahí abajo qué opinan sobre este evento que free fire estará implementando próximamente donde nos van a estar dando este mote obviamente lo vamos a reclamar en el correo del fuego va a ser totalmente gratis así que comenten ustedes ahí abajo qué opinan sobre esto y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apójenme con un like compartan el video con todos sus amigos comenten qué les pareció este video y ahora sí chicos bueno así nomás yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós